Es ruinoso, porque este año el que se lleva la lana me ha dicho que no me va a dar nada por ella, que se la va a llevar gratis, entonces bueno, si a mí me cuesta pelar una oveja dos euros y le voy a regalar la lana, yo estoy intentando que todos los ganaderos, intentando por teléfono con la gente que conozco, que no vender la lana, destruirla porque para regalarla ya tenemos mucho tiempo, porque no nos están dando nada, absolutamente nada por ella, se la están llevando gratis. Lo que pienso hacer con ella es dejarla ahí hasta noviembre, diciembre, que no ha subido el precio y no hay nadie que me da nada, cojo y la destruyo, la quemo. En diciembre, que ya no hay peligro de incendio, cojo un día simplemente echar la izquierda encima, materia orgánica del excremento de las ovejas, se la echo encima y se pudre. Pero con mi producción nadie va a ganar, porque ya pierdo yo.